Sale del baño, semi desnuda, mía califa Y yo y que... Y ella ya... ¡Ay, oh my God! Demasiado nice, como si no fuera nada así ¡Ay, cómo está ahí tal! ¡Hola, cómo está! Terminamos siendo súper amigas en la vaina O sea, nos tomamos un poco de fotos La tipa es la persona más amada Que yo he conocido, famosa, tipo, en mi vida Bueno, fue el video de Mami De Karol G y Becky G Yo ni siquiera sabía que Mami iba a salir en el video A mí me llamaron y me dijeron Mira, vas a estar en un video Y vas a ser novia de Angus Cloud en el video Y yo en verdad no sabía quién era Angus Cloud en ese momento Yo había visto Euphoria, pero no sabía su nombre ¿Quién puede descansar? Mi pana, mi pana, pana, pana Te lo juro que lo amo ¿Ah, te volviste el pana del bicho? Sí, marico del bicho El día siguiente me invitó a su trailer Le puse el tres dueños Amó a tres dueños Después de que terminó el video Me invitó a Las Vegas Y nos fuimos a Las Vegas Todos él y un poco de pana Nos quedamos ahí en Las Vegas Y después nos volvimos súper amigos Y nos veíamos siempre Era una locura Y después pasó lo que pasó Y bueno, que en paz descanse ¡Gracias! ¡Gracias!